hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal en el vídeo de hoy os he preparado un top ten un top 10 navajas pero 10 navajas españolas y como dice el vídeo obviamente de mi colección de todas las navajas españolas que tengo que no son pocas pues he seleccionado 10 quizá más pero nos quedaremos con 10 al final del vídeo navajas para mi top de mi colección vamos a ver navajas sencillitas y los que seáis seguidores del canal navajas no tan sencillitas entonces si queréis ver 10 navajas que para mí me parecen top de mi colección quedaros a ver este vídeo bueno y aquí tengo unas cuantas navajas que estarían en el top o para mí de mi colección dentro de las españolas que como os decía en el vídeo del otro día no son pocas en el vídeo que decía de navajas de aquí navajas de allá y tal pues conté un poco por encima y bastante más de la mitad de mis filos son españoles el vídeo no ha sido fácil de preparar no ha sido fácil llegar a este punto hay navajas que se han quedado fuera que podrían entrar y de aquí de hecho creo que hay 13 y quiero dejar de 10 pero bueno vamos allá entonces vamos a retirar y vamos a empezar de lo más sencillito a lo más elaborado por decirlo de alguna forma entonces si empezamos por lo más sencillo la navaja más sencilla española y de hecho la más barata de toda mi colección es esta esta es una jarota del artesano calero acero inoxidable madera de esta laminada no llegó en su día si es verdad que hace muchos años era 10 11 años que compré esta navaja no llegó en su día a 4 euros no se puede pedir más por menos una navaja que la he sacado ya en muchas ocasiones es un bisturí es una hoja muy finita perdón y que coge un filo endemoniado lo mantiene relativamente bien y es un verdadero bisturí por lo tanto no me queda más remedio que incluir esta navaja en mi top 10 de navajas españolas si seguimos en el mismo concepto pues fallares común fallares tradicional de plástico de las económicas tenía que estar sí o sí o sí o también es imposible es una navaja que tengo varias y ya lo he dicho más de una ocasión siempre tendré una de estas navajas esta es en acero al carbono la del mango de plástico y tal una navaja estupenda coge un filo endemoniado retiene muy bien el filo es cómoda es compacta es económica ya nos ofrece un muelle nos da más seguridad que la anterior que era simplemente de fricción una navaja que cumple y rinde de 10 por el precio que tiene es una es una maravilla si ya nos vamos a un poquito algo más perdón algo más elaborado pues tenía que meter una cabritera es una tipología que igual que las fallares me encanta ya lo sabéis y de todas las cabriteras que tengo pues esta es la que más he usado y la que mejores sensaciones me da por tamaño el acero es inoxidable es decir que esta navaja pues no está muy bien centrada tengo otras que están mejores centradas mejores acabadas pero también me ha costado tomar esta decisión me gusta más está el tamaño y luego el tiempo que la he usado que no ha sido poco esta navaja ha llevado mucho mucho uso pues me ha demostrado que es una navaja que cumple a la perfección igual está más que rentabilizada el precio que parece su día yo ya lo he sacado rentable vamos al 100% por donde continuamos pues vamos a ir que estaría un poco en la línea de esta una navaja tradicional pero ya un poquito más elaborada que estas dos pues tenemos esta navaja pastora de la casa celaya en acero inox este es el tamaño intermedio sabéis que tengo otra más grande en acero al carbono pero me gusta mucho más está por tamaño y tal me gusta más está está ya más bonita con su bilora y su rebajo del latón su madera de encina una navaja española clásica tradicional y que a mí me da un rendimiento estupendo está más de lo mismo coge un filo muy 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 bueno y cumple muy bien luego es cómoda es versátil y siendo de estas tipo de palanquilla es una navaja tradicional española no podía faltar en este vídeo en un top 10 de mis navajas españolas elijo esta pastora de celaya en madera de encina y luego voy a sacaros estas dos que siendo navajas sencillas navajas de fricción pues ya son un poquito para mí están un poquito de gama podríamos decir por encima de estas que hemos visto anteriormente por los materiales lo que me costaron en su día y tal esta navaja artesanal navaja rústica de forja celta está como sabéis por la compra de la cuchillería de madrid de este año la feria de cuchillería de madrid acero al carbono y una navaja artesanal con el detalle de que lleva hay unas arandelas que hace que la navaja no pierda esa tensión no pierda esa fricción no se nos cierre ni ni se nos abra artificialmente y bueno pues con una punta de hasta de ciervo una navaja muy chula y muy cortadora y a la cual le tengo un especial cariño pues oye mis amigos de forja celta son mis amigos de forja celta cualquiera que les conozca o haya pasado unos minutos con ellos pensará lo mismo que yo y en el mismo sentido pues está esta navaja mallorquina de rogelio garcía martorel esta es una navaja pues que ya es para ser una navaja de fricción y tradicional pues le dieron una vuelta al diseño algunas mejoras es un acero al carbono es una madera tropical creo que era de mongó una madera exótica tal y bueno pues ahí anda anda ahí a la par con esta está un poquito por encima de estas en cuanto a aceros y materiales y elaboraciones artesanales y tal pero no dejan de ser dos navajas sencillas y de fricción y dos navajas pues fabricadas en españa obviamente luego pues os podría enseñar a la vez vamos a retirar estas estas cuatro navajas que me gustan muchísimo payares es que en payares es una marca que me gusta mucho y a esta navaja le tengo especial gusto o sea es una navaja que me ha gustado mucho desde que la tengo una hoja muy finita muy cortadora será el carbono cachas de mi carta un backlog que funciona a la percepción y es una navaja tremenda esto ya es una navaja potente el bloqueo funciona perfectamente y es una mezcla entre navaja grande y contundente pero tremendamente cortadora porque es una navaja muy finita vaciado plano y le das un buen afilado y al ser acero al carbono una auténtica maravilla a esta navaja le he dado mucha caña de ahí que veáis el estado pues en el que está la hoja incluso a mi carta pues tiene ahí alguna marquita tal una navaja contundente y que me gusta mucho no podría faltar en mi top 10 navajas españolas siempre que saco esta navaja digo las mismas cosas pero es que es es así es una navaja que me encanta nieto pues nieto no podía faltar tengo unas cuantas nieto no sé si 20 y tantas casi no lo sé navajas de esta casa y la que más me gusta la que más uso la que me parece un modelo más redondo en todos los sentidos pues es esta nieto centauro tengo unas cuantas como sabéis y yo creo que de elegir solamente una de la casa nieto posiblemente sería esta una navaja con una construcción estupenda unos acabados estupendos un buen acero y luego pues te da las prestaciones de apertura una mano un buen bloqueo su orificio una navaja cómoda bolsillera pero potente reúne unas características que la meten de cabeza en este top 10 y en el mismo sentido que esta nieto os hablo de estas dos salamandra e gara esta es una navaja que es una mezcla entre navaja elegante navaja más moderna navaja bolsillera un poquito de dc anda ahí coge picotea de todos estos aspectos picotea un poquito de cada uno y tachán pues tenemos esta salamandra e gara que me gusta muchísimo de todas las salamandras que tengo que también tengo unas cuantas esta es mi favorita sin ninguna duda una navaja que va realmente bien la he usado bastante la sigo usando bastante desde que la tengo y me ha demostrado que es una maravilla ajustes calidades luego la madera que muy bonita madera de tuya con este texturizado una navaja muy chula y que se merece estar en el top 10 muela tenía que meter una navaja muela posiblemente esté muela un poquito por encima en mi opinión todo esto son mi humilde opinión en la cuchillería española en cuanto a navajas ajustes acabados retención de del filo de un simple mova te hacen una maravilla de acero en mi opinión y de todas las muelas que tengo pues he metido esta y ya os saco la siguiente aquí tendré que descartar una y ya veremos cuál muela para mí es calidad es sinónimo de calidad y estas dos pues son mis favoritas esta pues podría ser un poquito para todo bolsillera para todo para el día a día te la echas al bolsillo y lo que surja esta obviamente también pero ya sabéis que yo no le doy esa finalidad también es una navaja que me parece realmente bonita con este con esta virola en alpaca creo que era cachas en ciervo todo muy bien enrasado y esta hoja tan estilizada pues yo la uso para ocasiones especiales para días especiales para comer entonces estas dos veremos cuál de las dos se queda si descartamos alguna estarían en mi top 10 de navajas españolas y en el mismo sentido o me pasaría lo mismo con jose antonio herreros el artesano de albacete jose antonio herreros tengo estas dos piezas los que seáis asiduos al canal ya lo sabéis ya las habréis visto de hecho todas estas han salido en el canal algunas en más de una ocasión pues de jose antonio herreros tengo estas dos maravillas esta que es el modelo denominado cordobesa y esta que es el modelo denominado cazadora son dos pasadas no me quiero extender mucho en este vídeo con cara navaja son dos auténticas maravillas os pondré en la descripción enlaces a las revisiones de de todas estas navajas y si os interesa alguna conocer más sus detalles y todo esto pues vais ahí y veis el vídeo o me lo pedís yo le os mando yo el enlace directamente aquí vamos a ir ya descartando cuál descartó es muy difícil es muy difícil porque son dos joyas son dos maravillas son dos auténticas obras de arte voy a descartar la grande me voy a quedar con esta esta me parece una navaja ideal una navaja redonda también por tamaño por contundencia por todo entonces ésta se queda ya en el top 10 y vamos a ver si somos capaces de dejar sólo 10 en un extremo ya tenemos una en el otro tenemos esta otra vallarés y cabritera tienen que ir sí o sí o sí ya tenemos 4 la nieto tiene que ir también salamandra de gara no puede faltar tenemos 36 nos faltan 4 vamos a ver esta de celaya también y ahora me quedo con forza celta tenemos 368 hay que meter dos una muela y esta payares esta payares la metemos y si la colocamos por orden estaría por aquí más o menos o si la pondríamos ahí por el bloqueo por el bloqueo nada más tenemos tres tenemos seis tenemos nueve y entre estas dos hay que hacer el 10 un complicado es que esta me gusta mucho es sencilla y como está en un sable me gusta mucho pero y esta que es eso complicadísimo si es que a ver de estas cuatro digamos que tengo que elegir una es decir quito la josé antonio y meto una muela si tengo que meter una muela no queda otra a día de hoy si tuviera que coger solamente una me compraría esta porque la uso más la uso bastante más entonces pues bueno mi top 10 navajas a día de hoy porque esto cambia de hecho he hecho algún vídeo más así como éste y la gusto las preferencias cambian porque entran otras navajas de la colección y le quitan el puesto a otras si es verdad que hay algunas que tienen el puesto ganado y son ir y vamos ir renunciables como son mirad estas cuatro no hay quien les quite el puesto en mi top 10 de colección de navajas españolas estas son irrenunciables para mí por todo lo que ofrecen y todo lo que me han demostrado y ofrecido en estos años que llevo usándolas y luego pues estas pues lo que he sido comentando de cada uno de ellas la forja celta valor sentimental navaja muy bien construida muy bien hecha con el detallito de la arandela me parece un puntazo jose si lo veis jose padre jose hijo 10 esta celaya y nos y bueno estas tres pues estarían ahí muy usables muy para el día a día cada una un concepto de navaja distinto está más de caza más tradicional está un poquito para todo aún hay modernidad clasicismo son navajas bolsilleras un poquito para todo la nieto centauro más de lo mismo pero a estas tres las gana en contundencia esto es una navaja compacta pero contundente cuando la tienes en la mano te da sensación de dices tengo una tengo una buena herramienta aquí cero holgura una hoja grusecita contundente te da sensación de contundencia es una navaja bolsillera pero con su toque contundente y luego pues jose antonio herreros me he quedado con esta podría haber cogido la otra me gusta muchísimo esta por tamaño y por forma quizá más usable que esta otra que es mucho más grande quizá un poquito más agresiva si es verdad que esta tiene su buen click point también pero me gusta me gusta me gusta está muy redondadita muy cómoda también es bolsillera también muy muy usable la verdad y bueno pues finalmente este sería mi top 10 de navajas españolas un poquito hacia lo más elaborado como es esta y un poquito más a lo sencillo como es esto es que más sencillo que esto en una navaja ya es imposible ya no puede ser más sencillo pues nada espero que os haya gustado este vídeo os haya resultado entretenido interesante decirme si hubierais hecho otra lección de estas 13 que os he sacado si cambiarías alguna es decir pues mira mariano yo metería la muela esta de hasta de ciervo y quitaría no sé cuál no lo sé contadme en comentarios que siempre me me resultan interesantes también pues vuestras opiniones y vuestras impresiones pues nada más amigos así con la vista de estas 10 estupendas navajas cada una en su rango y en su cometido me despido de todos vosotros muchísimas muchísimas gracias a todos por estar ahí un abrazo enorme sincero y de corazón y hasta la próxima